¿Qué pasa con la nena? La doctora Marianela Bonini, que ella es parte del equipo pediátrico del Hospital Lino Piñegro y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, doctora Bonini? Buen día, mucho gusto. Buen día, mucho gusto. Gracias por este contacto. Bueno, de nada. Bueno, cuéntenos en principio el cuadro con el que la chiquita llega al hospital. Claro. Sí, la paciente, bueno, es una nena de dos años. ¿Ah, dos años? Dos años, sí. Oh, qué bárbaro. Dos años. Es traída por los familiares y llega al hospital. Bueno, consciente, digamos, llorando, reactiva. Es atendida por la doctora Grigoni ni bien llega. Es estabilizada, digamos, la alcoa aérea. Se le coloca el collar cervical. Se le pone un acceso venoso. Y se realiza una tomografía de cerebro porque, digamos, era una nena politraumatizada porque fue arrollada por el auto y quedó, digamos, como abajo de las ruedas del auto. Y con traumatismo de cráneo y, sobre todo, mayor impacto en la cara y en el globo ocular izquierdo. Entonces, bueno, en la tomografía del cerebro no impresionaba que hubiera una hemorragia intracraniana, pero sí podía darse la fractura de órbita izquierda. Entonces, bueno, es valorada también por el oftalmólogo, el doctor Pederiva, donde en su evolución oftalmológica también le impresionaba lo mismo. Entonces, por ese motivo es que se solicita la derivación al formario ludovica. Y, bueno, entre los llamados que hacemos para solicitar la derivación, todo, la paciente salió de acá a las 23 horas del sábado. Y, bueno, ahí arribó a la una de la mañana ya, fue llevada por la doctora Marcela González. La paciente llegó a esta tarde, al formario ludovica, sin más sangrado, porque también tenía un sangrado de la vía aérea superior, nasal. Suponemos que todo producto del politraumatismo. Y, bueno, desconozco la situación de salud actual de la paciente porque no me pude comunicar. Si nosotros también estamos desde esta mañana tratando de comunicarnos con el hospital, es muy difícil. Sí, es muy difícil del computador. No tengo un teléfono directo de un médico. Sé que, bueno, ellos la aceptaron a una sala, que es como una terapia intermedia. Y, digamos, nosotros la derivamos por si requería una cirugía de esa fractura de órbita, sobre todo. Y para mayor control, obviamente, porque no tenemos complejidad. Discúlpeme, ¿qué es la órbita? Es el hueco del cráneo donde se aloja el ojo. O sea, es la cavidad ocular, digamos. Exactamente, sí, sí. Y puede haber sufrido una fractura. Que, a veces, son leves. No, se comentaba el doctor Pedariva. Y no requiere cirugía. Y, otras veces, sí. Depende de la magnitud y depende si compromete el nervio óptico. Ajá. Pero, digamos, en el resto de la gravedad del cuadro, ¿no había otra cuestión grave? No, al examen inicial, al examen inicial, no. No parecía haber hemorragias internas de la cavidad, por ejemplo, abdominal. No impresionaba del tórax tampoco. Digamos, el mayor impacto lo sufrió en la cara. Y de ahí tenía una hemorragia nasal, digamos. Pero, bueno, habría que eso también valorarla con nuevas tomografías. Y, la verdad, desconozco qué sucedió en el día de ayer en La Plata. Claro. Cómo evolucionó. Pero, bueno, sí, sí, fue un traumatismo importante. Aparte, en una paciente pequeña, de dos años, por supuesto que el tamaño de la paciente, el peso hace que el impacto no fue fuerte, digamos, con el automóvil, por lo que relatan los familiares. El automóvil iba muy... Muy despacio. Muy despacio. Arrancando recién. Sí, sí, no estaríamos hablando de otras circunstancias. Sí, 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 sí. O sea, un auto en marcha y una criatura de dos años, estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Sí, sí. Así que, bueno, esos son los únicos datos que tenemos. La paciente, bueno, salió estable de acá y llegó estable, obviamente con la complejidad del cuadro, pero, bueno, sin asistencia respiratoria. La paciente respiraba por sus propios medios. Eso es un buen síntoma, ¿verdad? Sí, 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 con semejante politraumatismo. Pero, bueno, todo hay que ver cómo evolucionó en las siguientes horas, si aparecieron otros síntomas, otros... Por eso sí, yo estoy tratando de comunicarme con el señor María Ludovica y ni bien tengamos novedades, las haremos saber. Doctora, ¿tiene conocimiento, si es cierto, que el mismo conductor del auto es quien traslada a la familia y a la chiquita al hospital? La verdad desconozco, desconozco eso porque cuando yo llegué, es cuando ya la paciente ya estaba llegando, se estaban haciendo los estudios, todo, cuando yo llegué acá al hospital. Pero la verdad desconozco ese dato. No sé, sé que estaba la policía, digamos, y se hizo la denuncia policial correspondiente, como hay que hacer en todos los casos de vía pública. Claro. Esto era muy cercano a la vivienda de ella, ¿verdad? Creo que sí, 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 por lo que la... Sí, porque lo que me relatan es que es un vecino, justamente, en este caso, la persona... Digo, por lo menos extraoficialmente lo que tenemos, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Doctora, en el caso de tener, o sea, de ser una criatura, como en esta ocasión de dos años de edad, digo, los politraumatismos son... Porque uno piensa, por ejemplo, en una persona adulta, hablando de una lesión de estas características, ya estaríamos hablando de un traumatismo craneal muy grave. En este caso, digamos, por la condición de la edad, de ser más pequeños, y que está justamente en pleno desarrollo, el cuerpo humano, digo, en estos casos, a veces para los chicos es menos, tal vez, comprometido que para un adulto? No, no, es igual, ¿no? ¿Es igual? Porque, aparte, el tamaño de la cabeza en relación al resto del cuerpo es mayor en porcentaje de los niños en relación a los adultos. Y, generalmente, lo que impacta es la cabeza, digamos, el traumatismo craneal es muy común en los accidentes de los niños, porque en relación a su superficie corporal es mayor la cabeza en relación a otras partes del cuerpo. No, no, es... Sí, hay veces que depende también del impacto y cómo fue. Sí, sí. Pero, digamos, en ella, como que fue en el traumatismo de cráneo, pero como más impacto en, ya le digo, en la órbita, en el ojo izquierdo. Qué bárbaro. Rogamos que se recupere pronto. Sí, 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 por supuesto. Ni bien tengamos novedades, se las haremos saber cuando me pueda comunicar con los doctores que están atendiendo a la paciente en La Plata. Ha sido usted muy amable por habernos atendido, ¿eh? Un gusto charlar con usted, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Que tengan muy buenos días. Buen día. Ahí está la doctora Mariana Labonini, la integrante del equipo pediátrico del Hospital Inopiniero.